¡No, pues! Ahí, 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 sí puede pasar. ¿Cuál que me vas a guardar? ¿Cuál? Este es mi cerro, pues, loco. Yo soy un chorriano neto. Yo nací en chorrillo. La cámara va a tener que ayudarlo. Tráselo ahí va más fácil. Ya está. Entramos por este hueco de la malla. Y lo que queda es una escalada para llegar a esa parte del castillo. Es muy fofa la superficie, ¿eh? Pero miren la estructura. ¿Qué cosa era acá antes? Monumentales construcciones que alguna vez fueron icónicas. Hoy albergan amor, desamor, olvido y conflicto. Esta noche, en exclusiva por Ocurre Ahora, los secretos detrás de la malla, detrás del castillo de la Costa Verde. Nosotros entramos acá hasta acá, hasta acá, como años. Y yo como de señor, porque ese señor era mi marido antes. Ella era mi pareja. Ella ha sido mi marido. ¿Todavía la quieres? No, yo, 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 yo no estoy con ella. No sirve nada por ella, pero yo la quiero, pero la quiero como mía. ¿Cuál chamba? ¿Cuál chamba vas a guardar? ¿Cuál? ¿Quién quiere hablar con el señor? Yo también quiero hablar con el señor. Ya, pues. Entonces, mía, escúchame. Ahí la con ella. Ya, claro. Vamos a conocernos un ratito. Chao. Luisa y el Cholo Power llegaron a ocupar este lugar hace cuatro años, sin saber que 100 años antes, otra pareja. El exalcalde de Lima, Luis Eguiguren, y su esposa Rosa Barragán, construyeron esta casa, la más imponente del litoral por su estilo europeo. Acá está el acantilado. Y en el enmallado, arriba, mira, date cuenta arriba, podemos ver que hay estructuras con cierta forma. ¿Ves ese triángulo? Y abajo hay una columna. Esta es la parte que está detrás de la malla y que desde la Costa Verde no se puede ver. Esta zona era parte del jardín con vista al mar, donde el exalcalde y también electo presidente, aunque en elecciones anuladas, se tomaba fotos como esta, que además nos revela que el lugar al que hemos llegado es este. No lo vamos a subir, está paradito. Está vacío. Acá no ha llegado nadie. La voz que escuchamos es la del hombre que a diario camina sobre los vestigios de la mansión que colapsó tras un terremoto de 8 grados en 1940. Se hace llamar el Cholo Power, el nuevo rey del castillo de Chorrillos y todos sus misterios. Vamos a ingresar, no sé qué cosa hay adentro. El castillo tenía una vista privilegiada de las aguas mansas del mar Chorrillano, que la élite limeña veía de día y escuchaba de noche mientras disfrutaba en lugares como esta otra edificación, hoy en ruinas, La Máquina del Sabor, donde cantaron Frankie Ruiz, el grupo Nietzsche, Andy Montañez, entre otros astros de la salsa. Hoy no tiene ton ni son. La salsoteca más reconocida de Sudamérica en los 80, hoy también luce en decadencia, como el castillo de Chorrillos. Es una casa para normales. Ya, acá hay pantalmas, Mamá Eva es una persona que habita acá en la casa. Todos tienen que pedirle permiso primero a la Mamá Eva, tienen que pedir permiso a la Mamá Eva para agarrar su casa, es que le falta un poco de respeto, porque no vamos a pedir permiso. Los dos tienen que pedir permiso, porque si no, no podemos seguir grabando, muchachos. Mamá Eva, permiso para grabar tu casita, pues, ¿ya? Ya, este es un horno. Estaba pensando en venderlo, pero no se puede sacarlo. Estaba colgado acá. A ver, bueno, que se lo quiso llevar, ahorita está medio loco. Lo que parece que fue alguna vez un restaurante es ahora el refugio de personas sin hogar perdidas en la adicción a las drogas. ¿Consideras eso tu hogar, tu casa? En este mundo, sí. En el mundo en que yo estoy, sí, ese es mi hogar. Ese es mi casa. Soy feliz. ¿En el mundo de la droga? En el mundo de la droga, ese es mi hogar. Aunque separados, Luisa y el Cholo Power cuidan la entrada baja al castillo escondido. A la parte alta, solo se llega escalando, rampeando y mordiendo el polvo. Viven mayormente, en su mayoría, venezolanos que viven acá. Y son tantas personas, hasta por allá vive una familia, allá al lado del barranco vive una familia con bebés, abajo de la malla, compadre. En la Costa Verde, el azul del mar contrasta con lo gris de la vida de sus huéspedes. Debajo de la malla, hay vida. Pero poco parece importarle a las autoridades, porque ya no es la élite quien vive ahí. Esa es la otra cara y seguramente hay mucho más todavía por revelar. Pero vean ustedes la fotografía de esta casa de 1920 para... Imaginen el contraste entre lo que había antes y lo que hay ahora. De pronto ya estamos perdiendo algunos tesoros que pudieron haber sido de repente recuperados, así sea como lugares turísticos o de visita, pero que hoy se han convertido simplemente en muros, paredes, agrietadas, donde personas indigentes o personas que no tienen hogar van, pero donde tampoco hay ningún respeto por la salubridad, por ejemplo, del ambiente, o por la armonía con el paisaje. Aquí hay un reto para las municipalidades también, de ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Los alcaldes, por el ornato, pero además por estas personas, son indigentes en su mayoría con quienes ha conversado, Edgar, entrando a esta suerte de covachas que han reemplazado a ese esplendor que se podía ver décadas atrás.